Las obras que actualmente se adelantan en la vía Sun Sun La Unión se encuentran en su etapa final. Según el alcalde Edwin Montes, se están realizando gestiones para intervenir más kilómetros de la vía. Actualmente las obras se adelantan en el sector Alto de La Onda, donde se encuentran en el parcheo de este sector. Ya están en la etapa final como tal del contrato. Es un contrato que de hecho estaba para terminarse hace varios días, pero hicieron un balanceo con todo el avance de la obra del contrato. Y dio para hacer incluso unos tramos más de reparcheo a partes críticas de estos primeros kilómetros que hay bajando hacia la zona de Tazajo. Ya en este momento están por terminar de repavimentar unos tramos, unas losas que quitaron desde los colegios hasta la vereda La Onda. Terminan de cubrir toda esta zona, de hacer y de recuperar. Han visto ustedes en todo el Alto de La Onda que tocó hacer un trabajo incluso más grande por todo el estado como estaba ya de esa carpeta asfáltica. Y ahí culminaría pues como tal las obras, dejando también por sentado que se recuperó ese tramo de manantiales que estaba tan complejo que amenazaba pues ya con incluso con que los camiones se volcaran ahí en esa zona tan deteriorada. Por el momento los kilómetros restantes en mal estado que van hasta la vereda La Morelia tendrán que esperar a que desde el INVIA se den más recursos para poder intervenir esta parte de la vía en mal estado. Es un avance pues finalmente el dinero fueron 3.100 millones de pesos que se invirtió pues como lo pudieron observar en esos tramos críticos. Sigue haciendo falta porque sigue haciendo falta todavía un muy buen tramo para llegar hasta La Morelia que es donde está más deteriorado. Pero se ha seguido haciendo la gestión con el INVIA para que le asigne otros recursos y poder ya culminar con ese repartido pues que tanto lo necesita esta vía. La gestión se ha seguido haciendo porque lo que se está ejecutando hoy fue una gestión que yo hice desde el año pasado. Y el año pasado también y este pues he venido gestionando con unos congresistas amigos también que me han ayudado y que reconocerlo para que se le asigne otro recurso por parte de el INVIA a esta vía, a este tramo que hace falta y poder culminar con ese repartido hombre que tanto nos está haciendo falta. Por ahora los conductores de la vía Sonsón-La Unión tendrán que soportar los kilómetros en mal estado hasta que desde el gobierno nacional, a través del INVIA, la entidad encargada del mantenimiento de la vía invierta los recursos para el mejoramiento total de la carretera.